El que dio su opinión de Sergio Andrade, amín, de Ariadna Gutiérrez, fue, ¿qué crees? Fue nada más y nada menos que Alfredo Adame. Y escucha cómo Alfredo Adame le dice sus cinco verdades a la reina. Avisen a la familia de Ariadna lo que dice Alfredo Adame. Escuchemos. Es una farsa. Ariadna es muy débil. No tiene ningún peso específico. No creo que tenga una gran red ni un fandom así que sea. Entonces ella está aprovechando el que Lupillo aparentemente sea el líder, sea el más fuerte para que la proteja. Incluso se está dejando cortejar y está dejando entrever que puede haber algo y todo este rollo. Cuando Ariadna entró a la casa, lo primero que dijo, porque ella es muy frívola, es muy vanidosa, es muy banal. Y lo primero que dijo fue yo tengo un novio millonario de 45 años que me ama y me adora y me va a esperar. Bueno, yo dije, caray, pues me suena extraño, ¿no? Luego empezó con que con que bueno, que Lupillo y que le aceptaba los regalos y le aceptaba las caricias y luego los besos, que además la forma de pues de querer conquistar a Ariadna se me hace una forma muy, muy boba, muy infantil, porque pues yo te lo digo. Yo hice 33 telenovelas y protagonice 15 como protagónico individual y todo. Yo sí sé enamorar a una mujer, por lo menos lo aprendí en la televisión y por fuera también. Pero entonces viene una pregunta de hace dos años en el que estábamos en la ya medio limando asperezas. Yo lo que quería era convivir y que se juntaran y este y bueno, le preguntaron. Oye, Ariadna, pero ¿y tu novio? Como diciéndole? Bueno, ahorita que esto de Lupillo y todo, pues se la aventaron. Bueno, ¿y tu novio? Y dijo, bueno, pues ya no sé. Este ya no sé si tengo novio o no tengo novio y todo. ¿Qué me da a mí eso? Se perfiló solita. Bueno, este obviamente Ariadna cometió un gran error. Si ella quiere vivir en un mundo frívolo, banal y vanidoso con un millonario de 45 años que le da una vida, según ella, increíble y que todo este rollo, pues no sé en qué sana cabeza cabe venirse a meter a una casa de los famosos a dormir con cinco hombres en una habitación y a dejarse cortejar por un personaje que, que bueno, pues que ni es educado, ni es absolutamente nada. Entonces, este, ¿tú qué crees que haya pasado con el novio? Nunca mandó al helicóptero para que le gritaran, nunca le mandó rosas, nunca las primeras que que recogí, que luego yo se las metí en la en el en el sinceramiento. Le dije y te tengo un mensaje del piloto del helicóptero. Las, este, las rosas, los ramos de rosas eran para Mariana, la esposa de Vicente Fernández Junior y no para ti, ¿me entiendes? Porque de ahí ya se las adjudicó. Bueno, y entonces a mí me viene a la cabeza, este, el, el novio millonario a los, a los, este, a los dos días de que Ariadna se fue a la casa de los famosos, a los dos días el novio millonario de 45 años debe de haber estado con dos mujeres en una discoteca, este, y lo que menos pensó fue Ariadna. Cometió un gran error y creo que terminó echándolo a perder en el momento en que se dejó o aparentó dejarse seducir y dejarse, este, cortejar por Lupillo. Le siguió el juego. ¿Por qué lo hace? Por seguir en la casa de los famosos, porque no la nominen, porque esto, de hecho, hoy la, la acabaron de nominar. Porque, porque, este, en algún momento, eh, 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 en algún momento ella cree que Lupillo la va a llevar a la final y que nunca, y que nunca le va a pasar nada. Lupillo no le va a temblar la mano para que en el momento en que le pueda, eh, eh, este, pegar el, el tiro, de gracia, se lo va a pegar. Bueno, pues yo creo que las cosas están más que claras de un personaje que estuvo adentro de la casa de los famosos. Yo creo que es la primera vez que Alfredo Adame tiene la boca retacada de razón. Ariadna, yo lo he comentado acá, yo le he dicho aquí, si es una persona interesada, una persona banal, una persona que solamente le interesan las cosas materiales. Materiales. Dicen que ella y Madonna son igualitas, son las chicas material. Material, creo. Entonces, ahí Alfredo Adame lo está explicando perfecta y claramente bien de que ella solamente quería los votos y el foco de Lupillo por querer llegar a la final. Entonces, aquí, ¿quién manipuló a quién? Y todo lo que está pasando y todo lo que está sucediendo es víctimas. Son víctimas tanto Rome como ella de su propia ambición, porque eso es lo que pasa cuando tú ambicionas en juego sucio, ambicionas a jugar sucio. Entonces, no te hagas la víctima moralista cuando tú sabías perfectamente bien lo que estabas haciendo. Y las ambiciones se pagan de la manera como ellos lo están pagando, Manuel. Pues ahí está muy claro, mi querido Ángel. El mismo Alfredo Adame lo ha dicho todo. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo él, definitivamente. Y pues, no sé los familiares de Ariadna, pero yo pienso que, pues, si realmente quieren un bien para ella, pues deberían también de irle a mandar un mensajito que se aprenda a confortar, la verdad, de una forma diferente, porque así como va, mmm, 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 esa no se me parece de ahí también. Ay, exacto. La verdad que sí. No todo en la vida es belleza. No todo en la vida es salir con saquitos Chanel. No todo en la vida es salir con zapatillas Christian Dior. Eso no lo es todo en la vida. Eso no. Y para ella parece que todo eso es en la vida, ¿no?